Música No hay uno mejor en la zona Como veis aquí es una gran familia Esto es, somos gente de muchos años Ya de, pues yo llevo 18 años Pero aquí hay hasta 3 generaciones El pescado de la zona Pescado por nosotros Vamos a pescar aquí O sea que esto lo pescas tú Sí, lo pescamos ayer O sea, a mi chale de verano Como podéis ver Intentamos aprovechar los espacios al máximo Su ropero, su tal Y esta es lo que es la... El chale El chale No tiene grandes lujos Tiene un baño Tiene una habitación de matrimonio Bueno, tiene dos de matrimonio Y una litera Por si la familia crece Con su previsión Y bueno, y poco más Unos hermanos y tal De intesciñible Se monta cuando abre el verano Cuando abre el campus Y venimos todas las vacaciones Pero luego los fines de semana Venimos el viernes Cuando sales de trabajar Y vas para aquí Y estás hasta domingo tarde Que luego el lunes te recupero Por acá el trabajo ¿Y por qué elegís camping? En vez de otro tipo de vacaciones A ver, es que en ti Es otro tipo de vacaciones El camping es Es un movimiento Son muchos años Es una sala de la que el al otro Estás buscando venir Te juntas por las Yo pongo el pescado Yo pongo una porcilla Yo traigo el vino Y esas noches Esa piña Esa unión Es muy bonito Que da trabajo Evidentemente Qué bonito sería ir Un todo incluido A punta cana Pero yo Aunque me lo regalaran Vendría para acá Nosotros somos un grupo de amigos Que pescamos y buceamos Pescamos y buceamos Pues mira Aquí tenemos Nuestra teldereta montada Nuestra teldereta montada Esta es nuestra tienda Mira Aquí tenemos Todos los trajes de bucear De subitos Jureditos Este es mi sitio ¿Veis dónde duermos yo? Y no hay mucho más Tranquilidad Playa Y pasarlo bien Nada más Ahora estamos haciendo Una parrillita ahí arriba Si queréis venir luego Estamos haciendo una parrilla Ahí con churrasco Si vienen a comer Se les invita también A disfrutar Tranquilidad unos días Y una bazar Llevamos viniendo aquí Toda la vida Llevamos viniendo aquí Pues hace igual Más de 40 años Venimos todos los veranos Pasamos igual Pues dos meses O tres meses Mis hermanas Mis sobrinos Todos los primos Todos los amigos De toda la vida Venimos todos Cada vez somos más Comemos aquí Tenemos aquí Bueno la parcela Con un árbol Que nos da una sombra Estupenda Para comer La cocina Bueno tenemos de todo Tenemos nevera Tenemos de todo Para pasar aquí Todo el verano Tenemos aquí Lavance Pues algún día llueve Y después tenemos aquí Bueno pues la caravana Esto solamente es para dormir Por el día estamos todo el tiempo fuera Que aquí duermen mis hijas Y después bueno Pues tenemos también una cama De 1,40 Para dormir una pareja La cocina no se usa Nosotros usamos la cocina de fuera O sea nosotros llevamos haciéndolo toda la vida Y no tenemos pensado cambiar de Cambiar de De forma de vacaciones Porque aquí estamos muy contentos Hola Bueno ¿Qué estás preparando? Voy a hacer un arroz gallego Ya que estamos en Galicia Hemos cocido unas mecolas Para abrir el ca Y luego Con unos mejillones y unas almejas Y un producto de la tierra Es que sí cocina Porque se tiene que cerrar En una cocina un poco lágrima Así que ahora aprovecho Para hacerlo al aire libre Esa es la tienda Los mejillones ya están Por un mediano maravilloso Me gusta mucho el camping ¿Y tú con quién estás aquí? ¿Con tus padres? Con mis padres ¿Y qué dormís? ¿En una tienda de campaña? En una tienda de la mano A ver vamos ¿Os lo enseña? Nico Ven Estas son mis bicis Esta es mi bicis Esta es nuestra mesa Aquí guardamos todas las cosas Mira Aquí está Los utensilios de cocina La ropa Y guardo todos mis juguetes Aquí está mi tabla de body Y mis críos Que ello sucede ¡So grande! ¡Felicidades! Maravilla ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.